Lunes 19 de diciembre del 2016 En paro 7 mil 800 burócratas no les pagaron Universidad Michoacana requiere de 300 millones de pesos para pagar a Guinaldos y Segunda Quincena Deuda heredada por Godoy Rangel asciende a los 15 mil millones de pesos Fueron detenidos 9 presuntos delincuentes pertenecientes a 3 células delictivas que operaban en Michoacán Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV Yo soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx Desde Morelia, Michoacán, México Y esta es la información que tenemos para usted este lunes 19 de diciembre Y bueno, pues, amanecen los burócratas sin depósito O de sus quincenas, el 15 de diciembre y de esta segunda quincena de diciembre, así como de la Guinaldo Algunos sí, algunos no y por ello, bueno, pues, llevaron un paro general de labores Pero vamos con Yasmín Ferreira que nos tiene el detalle Ante la falta de pago de la primera quincena del mes de diciembre Más de 7 mil 800 trabajadores sindicalizados del gobierno del estado Paralizaron labores hasta lograr que la administración estatal cumpla con su compromiso Antonio Ferreira, líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo El Estaspe, explicó que el nuevo sistema bancario que realizó el pago a burócratas Resultó más complicado porque se alerta de que ya está hecho el depósito Pero no aparece el saldo a favor Exigió a las autoridades estatales pagar a la brevedad De lo contrario, advirtió, la toma en las dependencias continuará hasta que se haga el pago correspondiente El paro de labores se realizó en todo el estado y con empleados en todas las dependencias estatales No así, aseguró con funcionarios y el área de seguridad, específicamente con los policías A ellos ya les pagaron Pese a la situación, Antonio Ferreira confió en que el problema se corregirá Y los burócratas puedan cobrar de inmediato Esta situación provocó que desde muy temprano de este lunes Ya hasta entrada la tarde Los trabajadores sindicalizados tomarán varias dependencias estatales y casa de gobierno Por lo que elementos del grupo de operaciones especiales de la Secretaría de Seguridad Pública Resguardaron estos lugares Yasmín Ferreira, respuesta Y la Universidad Michoacana se encuentra también con problemas financieros Para cubrir los aguinaldos y la segunda quincena de diciembre Para lo cual requiere de 300 millones de pesos Pero vamos al detalle con nuestra compañera Carla Ayala El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, Medardo Cerna González Dijo que la Casa de Estudios está esperanzada a que la Federación apoye a la institución para pagar aguinaldos En entrevista comentó Cerna González que la Universidad Michoacana requiere 300 millones de pesos Para pagar los aguinaldos y la segunda quincena de los trabajadores Por eso junto con el gobernador del estado Silvano Aureoles Conejo No quitan el dedo del renglón en las gestiones En ese sentido indicó que la situación es complicada Porque la universidad no tiene dinero en casa Y la fecha de cumplimiento está por fenecer el próximo 20 de diciembre Que es el día marcado por la Ley Federal del Trabajo para aplicar el aguinaldo Y según el rector en México Hay siete universidades que se encuentran en similares condiciones Cada uno con su gobernador busca recursos extraordinarios En caso de Michoacán es a través de la Secretaría de Educación Pública Y la Secretaría de Hacienda y Crédito Carla Ayala, respuesta Y bueno, también las dependencias van a sufrir de recorte presupuestal Como es la Semarnac Que bueno, pues tiene que buscar ahora recursos extraordinarios Para poder hacer frente en el 2017 a todos sus compromisos Pero vamos con Lilia Martínez que nos tiene el detalle Debido a que para el 2017 habrá un recorte presupuestal Por el orden de los 26 mil millones de pesos para el tema ambiental A nivel nacional Las dependencias que tienen el sector tendrán que buscar alternativas Para obtener recursos extraordinarios para la realización de acciones En rueda de prensa Donde los titulares de dependencias del sector ambiental en Michoacán Tienen un balance de las acciones emprendidas durante este 2016 Ricardo Luna García, secretario del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático Puntualizó que estos recortes presupuestales afectarán principalmente Lo que tiene que ver con el sector del bosque Por su parte, Germán Tena Fernández Titular de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas Sostuvo que el 2016 fue un año complicado para la dependencia Ya que de 450 millones de pesos que se tenía previsto ejercer Se cerrará el año con 320 aplicados Esto debido al recorte que hubo por parte de la Comisión Nacional del Agua De 120 millones a mediados del año Y añadió que están a la espera de la llegada de recursos de Fonregión Por el orden de los 30 millones de pesos Ya que a la fecha se han aplicado 18 Para obras de plantas de tratamiento principalmente Para respuesta, Lilia Martínez Y en el IMSS aumentó en un 6.7% La afiliación de nuevos trabajadores Así lo dio a conocer el delegado en Michoacán Y ahí estuvo Carla Ayala y nos trae el detalle El delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán Román Acosta Rosales informó que la delegación Aumentó 6.7% en afilación de nuevos trabajadores Por lo cual el cierre de recaudación por cuarto año da en positivo En ruedas de prensa, Acosta Rosales señaló que hasta el mes de noviembre Habían registrado 25.691 nuevos cotizantes michoacanos Lo cual superó las expectativas por mucho Pese a que la tendencia era la alza En ese sentido, indicó que en el 2014 El IMSS delegación Michoacán cerró con 15.313 nuevos cotizantes Y en el 2015 con 14.691 Por lo que el crecimiento en el 2016 También se reflejó en registros patronales con 645 folios Asimismo, el crecimiento fue en positivo En cuestiones financieras Hasta el mes de noviembre se había recaudado 5.009 millones de pesos Que son 178 millones más que el año pasado Finalmente, el delegado recordó que este fenómeno También es reflejado a nivel nacional Ya que recientemente el presidente Enrique Peña Nieto Anunció que en este 2016 Se había registrado un millón de trabajadores más en el IMSS De los cuales 25.000 son de Michoacán Carrayala, respuesta Bueno, según Leónel Godoy Rangel, exgobernador Michoacano Él dice que su deuda Es de 15.000 millones de pesos La deuda que heredó Al gobierno O siguiente Pero vamos al detalle con Alejandra Martínez El exmandatario El exmandatario michoacano Leónel Godoy Rangel Rechazó que la deuda pública Que dejó al término de su administración Haya alcanzado Los 26.000 millones de pesos Tal y como lo han Acusado Y precisó que el monto Ascendía a 15.000 millones Los cuales se aplicaron En más de 15 obras públicas Abordado por los medios de comunicación Durante la presentación De un libro en materia electoral Aclaró Que las acusaciones Sobre la contratación De empréstitos En condiciones desfavorables Para el Estado No incriminan A su administración Sino a la del 2013 Encabezada por el priista Fausto Vallejo Figueroa El político perredista Manifestó su postura A favor de que se reestructure La deuda pública De la entidad Tal y como lo ha planteado Ante el Congreso El actual mandatario Silvano Orioles Para sanear Las finanzas De Michoacán Declaró que la 73 legislatura Tiene la obligación Y el derecho De revisar Cómo se ha gastado El dinero De los michoacanos En cada administración Y los exmandatarios Deben de presentarse Ante las instancias Correspondientes Para aclarar La serie de dudas Que existen En torno al presunto Desfalco financiero De la entidad También También habló El exgobernador Michoacano De Andrés Manuel López Obrador De quien dijo Este debe de fijarse En la militancia Del PRD Y no en los líderes Alejandra Martínez Con el detalle Tras pronunciarse Por un candidato De unidad Trumbo al 2018 El exmandatario Michoacano Leónel Godoy Consideró Que el líder Del movimiento De regeneración nacional Andrés Manuel López Obrador Debe fijarse En los militantes PRDistas Y no en aquellos Dirigentes Que pactaron Con la derecha E impulsaron El pacto Por México Hizo votos Para que el partido De la revolución democrática Pacte Con las izquierdas Para conseguir La presidencia De la república En las próximas Elecciones federales Y evite las alianzas Con acción nacional Y el revolucionario Institucional Y es que recientemente El dirigente estatal Del Sol Azteca En la entidad Carlos Torres Sentenció Que el PRDismo Michoacano No puede aliarse Con ideologías Manchadas De sangre Y corrupción Sin embargo Diversos PRDistas Se han pronunciado A favor De las alianzas Con diversos Partidos políticos En la búsqueda Del poder E incluso Han coqueteado Con aspirantes De otros Partidos políticos Como es el caso De Morena Acciones que ha provocado Fuertes rupturas Internas En el aurinegro Nacional Y estatal Y por primera vez En la historia De la Universidad Michoacana Bueno pues Siete cuerpos Académicos Recibieron La distinción De Consolidad Con Vigencia Indefinida ¿De qué se trata? Vamos con Carla Ayala El rector De la Universidad Michoacana De San Nicolás De Hidalgo Medardo Cerna González Reconoció Públicamente El trabajo De siete cuerpos Académicos Quienes recibieron La distinción De Consolidado Con Vigencia Indefinida En rueda de prensa El rector Explicó Que por primera vez En la historia De la universidad Siete cuerpos Académicos Son distinguidos Anteriormente Los logros Se habían dado De forma individual Es decir Que alcanzar El grado académico Es el reflejo De mucho trabajo Bien hecho En ese sentido Señaló Que el reconocimiento Lo hace La Secretaría De Educación Pública A través De la Subsecretaría De Educación Superior De Consolidarse Finalmente Indicó Que tendrán Que apostarle A la cooperación Para aumentar La productividad Y la investigación De calidad En la universidad Michoacana Carla Yala Respuesta Y el ayuntamiento Se encuentra Ocupado Para concluir Obras De mejoramiento Urbano Vamos con Carla Yala Que nos tiene El detalle El secretario De Desarrollo Metropolitano Juan Fernando Sosa Anunció Que el ayuntamiento Está ocupado Por terminar Las obras De mejoramiento Urbano En el río Chiquito Sin embargo El riesgo Está latente De no acabar Antes de los plazos En entrevista El funcionario Señaló Que en el caso De los colectores Del marginal derecho Llevan un avance Del 50% Es decir Que de 11 millones De pesos Únicamente Han invertido 5 Por eso El municipio Solicitó Una prórroga A la sede TUM Mientras que La obra Del parque lineal No remite Ahí el avance De igual forma Es del 50% Pero la parte Que falta de construir Es la más complicada Porque se trata De colocar Los puentes vehiculares De la calzada Aventura Puente Y la calle C. Navarro Según Juan Fernando Sosa El monto De inversión Hasta el momento Es de 30 millones De pesos Es decir Que existe Un disponible De 30 millones Con los cuales Dejarán concluidos Los puentes En este mes Y para enero Se arriesgarán A dejar fuera Del plazo La instalación De la infraestructura Carla Yala Carla Yala Respuesta Y bueno El día de hoy El procurador General de justicia En el estado Bueno Citó A rueda De prensa Esto para dar A conocer Que esta mañana Fue asesinado El Jefe de seguridad De Siracuaretiro Y bueno Y bueno En este sentido Dijo Que se encuentran Abiertas Todas Las líneas De investigación Para dar Con Los O el Asesino Vamos al detalle Con Lilia Martínez El procurador Del estado José Martín Godoy Castro Informó Que todas Las líneas De investigación Están abiertas En torno Al asesinato Del director De seguridad Pública De Siracuaretiro Isidro Mendoza Berré Quien fue asesinado Tras un atentado En la autopista Siglo 21 A decir Del procurador No se tenía Antecedente De denuncia De amenazas En contra Del mando Policiaco Aunque si En la región Se tienen Antecedentes De enfrentamientos Entre grupos Criminales Donde han resultado Afectados Elementos De la policía Ante los medios De comunicación Godoy Castro Aseguró Que se trabajará Para esclarecer Este hecho En ese sentido Afirmó Que hasta el momento No hay ningún Otro antecedente De amenazas Contra mandos Policíacos En algún Municipio De Michoacán Pero garantizó Que no bajarán La guardia En materia De seguridad Para respuesta Lilia Martínez Pero también Godoy Castro Dio a conocer Que se detuvieron A nueve Presuntos Delincuentes Pertenecientes A tres células Delictivas Que operaban En el estado De Michoacán Vamos con Lilia Martínez Que nos tiene El detalle El procurador Del estado José Martín Godoy Castro Informó Que se logró La captura De nueve Presuntos Delincuentes Integrantes De tres células Criminales Dedicadas Al secuestro Que operaban En distintos Municipios De Michoacán Algunos De sus delitos Ocurridos En localidades Como Morelia Tarimbaro Tacámbaro Y Lázaro Cárdenas Detalló Que en coordinación Con las autoridades De Baja California Personal De la unidad Especializada De combate Al secuestro Detuvo Tres hombres Identificados Como Jesús Luis Alberto Y Tomás Quienes el pasado 6 de noviembre Habrían participado En el secuestro De dos personas Del sexo masculino En Lázaro Cárdenas A quienes habrían Asesinado No obstante Que recibieron El dinero Que pidieron Como rescate A sus familiares Cinco personas Más Fueron capturadas En la ciudad De Lázaro Cárdenas Como integrantes De ese grupo Delictivo Y se encuentran Sujetos a proceso Por su relación En extorsiones Cometidas Al sector Transportista De la región En otra acción Efectuada en Hidalgo Fue capturado Paulino H Quien tiene En su contra Seis órdenes De aprehensión Por los delitos De secuestro Extorsión Y homicidio Cabe ser mención Que en varios hechos Existe la relación También de El Gabo Y en caso En concreto De Juan Antonio El Chucky Y Alfredo L La Fresa Todos ellos También están detenidos Y son investigados Además por su relación Con el robo De vehículos Con violencia Para respuesta Lilia Martínez Le agradezco El favor De su atención A este resumen Preparado Por el equipo De respuesta Lo esperamos En nuestra siguiente Emisión Hasta entonces ¡Gracias!